¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar esta canción que me han estado recomendando Mufaso PR, azul y rojo ¡Mufaso! Oh, espérate, el mood Mufaso Te va a hacer un trap ¡Coño! ¿Qué? Uy, la letra Uy, pero en verdad le está metiendo duro Como que el flowcito que tiene Se resuelve con mala intención Saca la huepón y acción Se aprieta el botón y comienza la historia de esta canción Caminando por la acera se escuchó una balacera Gritos de gente cualquiera Diciendo que él no lo hiciera Pero ninguno de ellos Esto es hip hop Oye, esto es de película Esto es como que te hace sentir como que en una película ¿Eh? ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! y rojo como la bandera me gusta como que el flow al cantar el velo bien bueno en la carretera azul y rojo como la bandera como que las melodías que tiran su gorro se pone su gorra antonio bandera me gusta el flow este parece reggae con los policías y que no lo mire el helicóptero ni los caninos sabe que el largo su camino el teléfono sin carga no se acuerda del lugar donde vino al lado de un árbol de vino y la forma que redacta no como que la historia y tal está le está quedando duro como que parece que está dentro de una peli no le dice el oficial que se para y que si se pone cretino él lo mataba no mira la cara el tiempo se para dice sayonara la bala dispara y vuela su cara y suena la alarma que hizo que él se levantara caminando por la acera se escuchó una balacera gritos de gente cualquiera diciendo que no lo hiciera pero ninguno de ellos sabe la razón de por qué quieren que ese hombre se muriera y las balas se escuchan mosca y ese sapo la quiere en la boca porque de todo el corillo salió chota porque de todo el corillo salió chota porque de todo el corillo salió chota duro que duro que es una meta me sorprendió es guau que de sorprendido señores les voy a pasar el link ahí vayan a apoyar si les gustó el tema vayan ahí a escuchar el tema dejar vuestro like que coño guau me sorprendió como que un flow diferente de rap y como que te hace sentir ahí como que en una película no guau